El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en el estado de Michoacán, Arturo Sandoval, habló de que para el gremio restaurantero el 2015 fue un buen año. Aquí lo explica. Sin duda para el gremio restaurantero y el sector turismo Michoacán y Morelia fue un buen año. Queremos concluir que tenemos temas positivos y factores que han ayudado al crecimiento sólido de las empresas restauranteras de Michoacán y de Morelia. Hemos visto efectivamente que en el 2014 teníamos ya un panorama con amplios índices para mejorar, pero en el 2015 se dieron factores que realmente hicieron que la industria restaurantera tuviera un poquito más de empuje. Yo siempre lo he dicho, hemos dejado también las plataformas, las herramientas y los servicios para poder dar uno de los mejores servicios a nivel país aquí en Morelia y en Michoacán. Y efectivamente en el 2015 pudimos desarrollar varias estrategias para que se cedieran. A finales del trimestre del año tuvimos muy buenos números. Generalmente los restaurantes y las unidades económicas de alimentos de Morelia están a un 40% de su capacidad total de comensales de lunes a jueves. Y en estas últimas fechas decembrinas las pudimos llevar casi hasta el 80% de los lugares de total para comensales, que en fin de semana, pues de viernes a domingo, estamos más o menos entre el 92 y el 95%, que son nuestros mejores días. Cerramos números positivos. El 2015 pues sin duda fue un año muy bueno para Morelia. Tenemos de los 28 mil unidades económicas de alimentos que hay en el estado de Michoacán, 4 mil 800 se encuentran aquí en Morelia. De este dato tenemos que más de 20 mil empleos directos trabajan directamente en el gremio restaurantero y casi 60 mil indirectos.